Fernando de Rojas La Celestina, trágico-media de Calisto y Melivea Octavo auto Leído e interpretado en todos sus papeles por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Argumento del octavo auto La mañana viene, despierta Pármeno Despedido de Areusa, va para casa de Calisto su señor Halló a la puerta a Sempronio Conciertan su amistad, van juntos a la cámara de Calisto Vayanle hablando consigo mismo Levantado, va a la iglesia ¿Amanece? ¿Qué es esto? ¡Qué tanta claridad está en esta cámara! ¡Qué amanecer! ¡Duerme, señor, que aún ahora nos acostamos! No he pegado yo bien los ojos, ya había de ser de día Abre por Dios esa ventana de tu cabecera y verlo has En mi seso estoy yo, señora, que es de día claro en ver entrar luz entre las puertas ¡Oh, traidor de mí! ¡En qué gran falta he caído con mi amo! ¡De mucha pena soy digno! ¡Oh, qué tarde que es! ¿Tarde? ¡Y muy tarde! Pues así goce mi alma, que no se me ha quitado el mal de la madre de la matriz No sé cómo pueda ser Pues, pues, ¿qué quieres, mi vida? Y hablemos de mi mal Señora mía, si lo ha hablado no basta Lo que más es necesario me perdona Porque ya es mediodía Si voy más tarde no seré bien recibido de mi amo Yo, yo verme mañana y cuantas veces después mandares Porque por eso hizo Dios un día tras otro Porque lo que en uno no bastase se cumpliese en otro Y aún porque más nos veamos reciba de ti esta gracia Que vayas hoy a las doce del día a comer con nosotros a su casa de Celestina Que me place De buen grado Ve con Dios Junta atrás tí la puerta A Dios te querés Oh, placer singular Oh, singular alegría ¿Cuál hombre es ni ha sido más bienaventurado que yo? ¿Cuál más dichoso y bienandante? Que un tan excelente don sea por mí poseído Y cuán presto perdido Tan presto alcanzado Oh, por cierto, si las traiciones de esta vieja con mi corazón Yo pudiese sufrir De rodillas había de andar A la complacer ¿Con qué pagaré yo esto? Oh, alto Dios ¿A quién contaría yo este gozo? ¿A quién descubriría tan gran secreto? ¿A quién daré parte de mi gloria? Bien me decía la vieja que de ninguna prosperidad Es buena la posesión sin compañía El placer no comunicado no es placer ¿Quién sentiría esta mi dicha como yo la siento? A Sempronio veo a la puerta de mi casa Mucho ha madrugado Trabajo tengo con mi amo si he salido fuera No será que no es acostumbrado Pero como ahora no anda en su seso No me maravillo que haya pervertido su costumbre Carmen o hermano Si yo supiese aquella tierra Donde se gana el sueldo durmiendo Mucho haría por ir allá Que no daría ventaja a ninguno Tanto ganaría como otro cualquiera Y como Olga tan descuidado Fuiste para no tornar No sé qué crea de tu tardanza Sino que te quedaste a escalentar la vieja esta noche O a rascarle los pies Como cuando chiquito O Sempronio amigo y más que hermano Por Dios no corrompas mi placer No mezcles tu ira con mi sufrimiento No revuelvas tu descontentamiento con mi descanso No aguas con tan turbia agua El claro licor del pensamiento que traigo No enturbies con tus envidiosos castigos Y odiosas reprensiones Mi placer Recíbeme con alegría Y contarte maravillas De mi buena danza pasada Dilo, dilo Es algo de Melivea Hasla visto ¿Qué de Melivea? Es de otra Que yo más quiero Y aún tal que Si no estoy engañado Puede vivir con ella Ingracia y hermosura Sí, que no se encerró el mundo Y todas sus gracias en ella ¿Qué es esto desvariado? Reírme querría Si no que no puedo Ya todos amamos El mundo se va a perder Calisto a Melivea Yo a Elicia Y tú De envidia Has buscado con quien perder Ese poco seso que tienes Luego locura es amar Y yo soy loco y sin seso Pues si la locura fuese Dolores En cada casa habría voces Según tu opinión si eres Que yo te he oído dar consejos vanos a Calisto Y contradecir a Celestina En cuanto habla Y por impedir mi provecho Y el suyo Cuelgas de no gozar de tu parte Pues a las manos me has venido Donde te podré dañar Y lo haré No es Sempronio Verdadera fuerza Ni poderío Dañar y empecer Vas a aprovechar y guarecer Y muy mayor quererlo hacer Yo siempre te tuve por hermano No se cumpla por Dios en ti Lo que se dice que Pequeña causa desparte Con formes amigos Muy mal me tratas No se donde nazca este rencor No me indignes Sempronio Con tan lastimeras razones Cata que es muy rara la paciencia Que Agudo Baldón no penetre y traspase No digo mal en esto Sino que se eche otra sardina Para el mozo de caballos Pues tu tienes amiga Estas enojado Quiero te sufrir aunque mas mal me trates Pues dicen que ninguna humana pasión Es perpetua ni durable Jamás maltratas tu a Calisto Aconsejando a el Lo que para ti huyes Diciendo que sea parte de amar a Melivea Hecho tablilla de mesón Que para si no tiene abrigo Y dale a todos Pármeno Ahora podrás ver Cuán fácil cosa es Reprender vida ajena Y cuán duro Guardar cada cual la suya No digo mas Pues tu eres testigo Y de aquí adelante veremos Como te has Pues ya tienes tu escudilla Como cada cual Si tu mi amigo fueras En la necesidad que de ti tuve Me habías de favorecer Y ayudar a Celestina En mi provecho Que no hincar un clavo de malicia A cada palabra Sabe que como la hez De la taberna Despide a los borrachos Así la necesidad O necesidad Al fingido amigo Luego se descubre Al falso metal Dorado por encima Oído lo había decir Y por experiencia lo veo Nunca venir placer Sin contraria zozobra En esta triste vida Los alegres serenos Y claros soles Nublados Escuros Y lluvias Vemos suceder A los solaces Y placeres Dolores y muertes Los ocupan A las risas Y deleites Llantos y lloros Y pasiones mortales Los siguen Finalmente A mucho descanso Y sosiego Mucho pesar y tristeza ¿Quién podrá tan alegre Venir como yo ahora? ¿Quién tan triste Recibimiento padecer? ¿Quién verse como yo me vi? Con tanta gloria Alcanzada con mi querida Areusa ¿Quién caer de ella? Siendo tan maltratado Tan presto Como yo de ti Que no me has dado lugar A poderte decir ¿Cuánto soy tuyo? ¿Cuánto te he de favorecer en todo? ¿Cuánto soy a repiso de lo pasado? ¿Cuántos consejos Y castigos buenos He recibido de Celestina? En tu favor Y provecho de todos ¿Cómo pues? Este juego de nuestro amo Y Melivea Está entre las manos ¿Podemos ahora medrar? ¿O nunca? Bien me agradan tus palabras Si tales tuvieses las obras A las cuales espero Para verte de creer Pero Pero por Dios me digas ¿Qué es eso que dijiste De Areusa? Parece que conoces tú Suareusa Su prima delicia Pues que es todo el placer Que traigo Si no haberla alcanzado Y como se lo dice el bobo De risa no puede hablar Aquella más Haberla alcanzado ¿Estaba en alguna ventana? ¿O qué es eso? A ponerla en duda Si queda preñada o no Espantado Me tienes Mucho puede el continuo Trabajo Una continua gotera Horaca Horaca Una piedra Una piedra Verás Que tan continuo Que ayer lo pensé Ya la tengo por mía La vieja anda por ahí ¿En qué lo ves? Que ella me había dicho Que te quería mucho Y que te la quería ver Dichoso fuiste No hiciste sino llegar A recaudar Por esto dicen Más vale A quien Dios ayuda Que quien mucho madruga Pero tal padrino Tuviste Di madrina Que es más cierto Así que Quien a buen árbol Se arrima Tarde fui Pero temprano Recaudé Oh hermano ¿Qué te contaría De sus gracias De aquella mujer De su habla Y hermosura De cuerpo Pero que dé Para más oportunidad Puede ser Si no prima Delicia No me dirás tanto Cuando Esto otra No tenga más Todo te lo creo Pero que te cuesta ¿Has le dado algo? No cierto Más aunque hubiera Era bien empleado De todo bien es capaz En tanto son tales tenidas Cuanto caras son compradas Tanto valen Cuanto cuestan Nunca mucho Costó poco Si no a mí Esta señora A comerla convidé Para casa de Celestina Y si te place Vámonos todos allá ¿Quién hermano? Tú y ella Y allá está la vieja Y Alicia Habremos placer Oh Dios Como me has alegrado Franco eres Nunca te faltaré Como te tengo Por hombre Como creo que Dios Te ha de hacer bien Todo el enojo Que de tus pasadas Hablas tenía Se me han tornado En amor No dudo ya De tu confederación Con nosotros Ser la que debe Abrazarte quiero Seamos como hermano Vaya el diablo Para ruin Sea lo pasado Cuestión de San Juan Y así Paz para todo el año Que las iras De los amigos Siempre suelen ser Reintegración del amor Comamos Y holguemos Que nuestro amo Ayunará por nosotros ¿Y qué hace el desesperado? Ahí está tendido En el estrado Cabe la cama Donde le dejaste anoche Que ni ha dormido Ni está despierto Si allá entro Ronca Si me salgo Canta o devanea No le tomo tiento Si con aquello Pena o descansa ¿Qué dices? ¿Y nunca me ha llamado Ni ha tenido memoria de mí? No se acuerda de sí Acordarse a de ti Aún está en esto Me ha corrido buen tiempo Pues que así es Mientras recuerda Quiero enviar La comida que le aderece ¿Qué has pensado enviar? Para que aquellas loquillas Te tengan por hombre Cumplido Bien criado y franco En casa llena Presto se adereza cena De lo que hay en la despensa Basta para no caer en falta Pan blanco Vino de Montbiedro Un pernil de tocino Más seis pares de pollos Que trajeron ese otro día A los renteros De nuestro amo Que si los pidiera Hable creer Que los ha comido Y las tortolas Que mandó para hoy guardar Diré que herían Tú serás testigo Tenemos manera Como a él No le haga mal Lo que de ellas comiere Y nuestra mesa Este como es razón Y allá hablaremos Más largamente En su daño Y nuestro provecho Con la vieja Acerca de estos amores Más dolores Que por fe tengo Que de muerto Loco no escapa Esta vez Pues que así es Despacha Subamos A ver qué hace En gran peligro En gran peligro Me veo En mi muerte No hay tardanza Pues que me pide Lo que me niega Esperanza Escucha Escucha, escucha Sempronio Trogando está Nuestro amo Ay, de puta el trovador El gran antipater Sidonio El gran poeta Ovidio Los cuales de improvisto Se le venían las razones Metrificadas a la boca Sí, sí De estos es Trobará el diablo Está demaneando Entre sueños Corazón Bien Se temblea Qué penes Si vivas Triste Pues tan Presto Te venciste Del amor De El Ibea No digo yo que troga ¿Quién habla en la sala? Mozos El señor Es muy de noche ¿Es hora de acostar? Vaya es señor Tarde para levantar ¿Qué dices loco? ¿Toda la noche es pasada? Y a una harta parte del día Dice Empronio Miente este desvariado Que me hace creer Que es de día Olvida señor Un poco a Melivea Y verás la claridad Que con la mucha Que en su gesto contemplas No puedes ver de encandelado Como perdiz con la calderuela Ahora lo creo que tañen a misa Daca mis ropas Iré a la Magdalena Rogaré a Dios Que Aderece a Celestina Y ponga en corazón A Melivea mi remedio O define en breve A mis tristes días No te fatigues tanto No lo quieras todo En una hora Que no es de discretos Desear con grande eficacia Lo que se puede tristemente acabar Si tú pides que se concluya En un día Lo que en un año sería harto No es mucha tu vida ¿Quieres decir que soy como el mozo Del escudero gallego? Que andaba todo el año descalzo Y por un día quería matar al zapatero Porque no le acababa Aquel día los zapatos No mande señor Que tal cosa yo diga Que eres mi señor Y además de esto Sé que como me galardonas El buen consejo Me castigarías lo mal hablado Aunque dicen que no es igual La alabanza del servicio O buena habla Con la reprensión Y pena de lo mal hecho o hablado No sé quién te abezó Tantas filosofías en pronio Señor No es todo blanco Aquello que de negro No tiene semejanza Ni es todo oro Cuanto amarillo reluce Tus acelerados deseos No medidos por razón Hacen parecer claros Mis consejos Quisieras tú ayer Que te trajeran A la primera habla Amanojada y envuelta En su cordón A Melivea Como si hubieras enviado Por otra cualquiera Mercaduría A la plaza En que no hubiera más trabajo Dega y págala Da señor alivio al corazón Que en poco espacio de tiempo No cabe gran bienaventuranza Un solo golpe no derriba un roble Apercíbete con sufrimiento Porque la prudencia es cosa loable Y el apercibimiento resiste el fuerte combate Bien has dicho Si la cualidad de mi mal lo consintiese ¿Para qué señor? Es el seso Si la voluntad priva a la razón Oh loco, loco Dice el sano al doliente Dios te dé salud No quiero consejo Ni esperarte más razones Que más avivas Y enciendes las llamas Que me consumen Yo me voy solo a misa Y no tornaré a casa Hasta que me llaméis Pidiéndome las albricias De mi gozo Con la buena venida De Celestina Ni comeré hasta entonces Aunque primero sean Los caballos de Bebo Apacentados en aquellos Verdes prados que suelen Cuando han dado fin A su jornada Deja señor Los rodeos Deja esas poesías Que no es habla conveniente La que a todos no es común La que todos no participan La que pocos entienden Di Aunque se ponga el sol Y sabrán todos lo que dices Y come alguna conserva Con que tanto espacio de tiempo Te sostengas Sempronio Mi fiel criado Mi buen consejero Mi leal servidor Sea como a ti te parece Porque cierto tengo Según tu limpieza De servicio Quieres tanto mi vida Como la tuya ¿Creeslo tú, Parmeno? Bien sé que no lo jurarías Acuérdate Si fueras por conserva Apañes un bote Para aquella gentecilla Que nos va a más Ya buen entendedor En la bragueta cabra ¿Qué dices, Sempronio? Dije, señor, a Parmeno Que fuese por una Tajada de Diacitrón El aquí, señor Verás que engullirás el diablo Entero lo quiere tragar Por más apriesa hacer El alma me ha tornado Quedaos con Dios, hijos Esperad la vieja E id por buenas albricias Allá irás con el diablo Tú y malos años Y en tal hora comiences El día citrón Como apuleyo el veneno Que le convirtió en asno Fin del octavo auto No, 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 no Pero no, no No, no, no Gracias por ver el video